Por mí, lo que está sucediendo es fruto de que no se haya hecho un trabajo festivo en el gobierno, porque está la vida entera lamentándose que el otro debara todo el país. No, 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 esa es la crítica, José, pero dale chance, sigue hablando por encima de nosotros. Él habló a su ratito. Maestro, escúchame. Es una situación difícil. ¿Le puedo hacer? Él no se sentó en el muro de lamentación a decir que esto está malo, que esto está malo, que es por culpa del otro. Aproveite y díselo a Biden también, dile que lo diga Biden. Es un país rico, es un país, es un país. Es que es un problema, oye, esa va a ir. Que lo dejaron de barata, lo dejaron de barata, no, pero para eso es lo que el pueblo votó. Para que no recompongan lo que aquellos hicieron malo. Está bien, hermano. Gracias. Soltamos al hermano de Alex y Medina, lo soltamos. No tiene nada que ver con eso. No, nada de eso. Los 11.500 millones del Ministerio de Obras Públicas, que se traducen 23.000 millones de pesos. ¿Lo olvidamos? Olvidamos el asfalto en agua, en lodo. Que lo metan preso. Ah, que lo metan preso. Que lo sometan. No, no lo vamos a meter preso porque eso hay que olvidarlo. Él quiere que lo olvidemos. No, no, que resuelva. Que se olvide. No, no, no. Eso le queda a la justicia, no al gobierno. No, vamos a olvidarlo. Vamos a olvidar eso. Y vamos a olvidar lo que se estaba haciendo aquí con el gas. Para eso está la justicia. No, no, ninguna justicia. No, no, el gobierno es independiente. Vamos a olvidar lo que estaba sucediendo en el país con el gobierno del PLD. Prohibido, Blanc, este programa de lo que pasó con el PLD. Mire lo que pasó el fin de semana con el tigeraje. Prohibido. El tigeraje en la calle porque le ampliaron el toque de queda. Ponga los videos, señor director. Ahí estaba allí en Rivera. Mire cómo estaba en Pekín. Cómo estaba el tigeraje en la capital. Estado malo. Mire, 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 mire. Eso fue en Pekín. Mire eso, mire eso, mire eso, mire eso. Le dieron chance a los tigueres para que salieran a la calle. Y eso pasó en los multis de Pekín en Santiago. Chequen. Le dieron chance a los tigueres para que salieran 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 a los tigueres para vamos a ver de la capital por favor, abranle el país abran este país atención Daniel Rivera abranlo el país abranlo, en lo que busque el otro videito déme esta llamada señor director saludos buenas si buenas diga bien felicidades cariño en tu día gracias, gracias gracias en grande, pero la otra que le voy a decir José, a mi no me callan de hablar en contra de los vagabundos del nunca, no hablemos de eso esos vagabundos se cagaron como esa se llevan el santo y la limón así es hay gente perdóname que hay gente que se está poniendo bravo por eso que se olviden de eso ay no digan a Maxi Montilla que fue lo que pasó con Maxi Montilla no digan sigan en el muro de la lamentación y no se pagen a trabajar con el país está bien está bien entonces vamos a olvidar lo que hizo Trujillo en este país no lo condenemos con el asunto de los préstamos lo voy a buscar ahorita y te lo voy a poner mañana él le dijo que se estaba malo tanto con el préstamo y a veces ella le contestó que es un hombre serio le dijo pero a mí no me gusta con el préstamo pero eso es como eso le dejaron el país en Pantarrota y no lo saquearon el país sigan con sus lamentaciones no no vamos a olvidarnos de Trujillo Balaguey todo el mundo adelante está en el aire vamos a ver que sabe por aquí que entra ahí entró ahora sí vamos a ver vamos a ver habla pueblo habla pueblo habla pueblo habla pueblo saludos David hola no tenemos quien confiar no tenemos que no tenemos un candidato en quien confiar los de Pélez se robaron todos quieren volver solado otra vez oiga volver para atrás jamás en la vida ni para coger impulso mire es como que a usted yo no libre de mal la mujer le pegue el cuerno usted la deje se busque otra le pegó se busque la otra que salió menos mala estamos navegando en el mismo matito no te puede pasar la vida diciéndole a la mujer que tú buscaste ajá diciéndole mira la que la que estaba antes que tú me pegó cuerno tú me vas a pegar cuerno usted lo que tiene que construir una relación con esa nueva mujer y ponerla bien ponerla bien entonces vamos a dejar de invertir tanto dinero en educación y no le vamos a mencionar a este pueblo quien fue Juan Pablo Duarte ni quien fue Francisco de Rosario Sánchez olvidémonos de todo lo que ellos hicieron adelante cogremos toda la historia de este país José y Darío buenas tardes bienvenido hay una palabra que se me olvidó pero quiero hacerle una método en el pasado de Danilo ustedes se acuerdan cuando Danilo dijo que lo que ganaran en las congresionales barrían barrían eso iba a ser el resultado de lo que iba a pasar en la presidencial eso fue lo que él dijo tengo otra palabra que a mí se me olvidó ahora que Danilo dijo que el gobierno que viniera nuevo no iba a poder gobernar no iba a poder gobernar no iba a poder gobernar lo digo si yo lo tengo eso no, 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 no que se tomen los cuatro años estos cuatro años los otros cuatro años que siguen hermano es que es muy fácil decir que se tomen ocho años a ver si hacen algo es muy fácil decir olvídense del que violó a la jovencita sacame la herida que yo tengo aquí con todos los cuartos que se robaron cuántos impuestos se pagaban en República Dominicana y cómo me botaban el asfalto en el lodo en el agua y el caso Mayve ¿por qué Jean Alain Rodríguez el muchachito en pantalonado ahora no saca la cara y me termina de meter a Marino Zapete preso mételo preso por el caso de los cuartos que retiró la querella porque sabían que el PLD iba a perder las elecciones hola ¿a por qué tú te crees que el pueblo lo sacó de ahí con lindo fue? tienen una cuenta para el doble suero para los empleados si y tienen otra cuenta para cuando votan una persona un empleado si tiene que tenerlo cuenta diferente así en cero la encontraron claro todo en todas las empresas la encontraron el PRM la encontró en cero en todas las empresas encontraron han estado cuenta por eso que no han podido porque Danilo lo dijo cuando iba estaba en campaña no van a poder gobernar nunca se ha hecho en este país así mismo lo hizo gracias hermano a nadie se le puede olvidar lo que el PLD hizo en este país eso es parte de la historia óigame se le pasaron en números que hagan su historia que escriban su historia a estos no y cuando le escriban al pueblo tiene derecho a jugarlo a señalarlo y a condenarlo o a salvarlo como el pueblo entiende la letanía la letanía tiene un término esa letanía tiene que repetirse constantemente en los medios de comunicación las cuentas del Rosario tienen un punto final para que este pueblo olvide sí pero las cuentas de Rosario que son buenas lo que hizo el PLD no fue bueno míralo ahí donde está ahí está Danilo Melina que dijo que no estaba preparado para la derrota del PLD no estaba él no estaba preparado pero oye lo que él dijo textualmente yo quería salir de la presidencia e ir disminuyendo mi intensidad en el trabajo político pero no conté mi análisis que el partido podía perder las elecciones si el compañero Gonzalo Castillo hubiese ganado esas elecciones yo no estaría en este puesto hoy pero el partido necesita del concurso de todos nosotros por lo menos durante los próximos cuatro años cuenten conmigo cuento conmigo el que empujó el PLD a la barranca el PLD transformó la República Dominicana y mucha gente espera el retorno del PLD para retomar la obra que iniciamos en el 96 Punta Catalina que nos costó casi cuatro mil millones de dólares asfalto tirado en agua y en vaina ahora ese señor que está ahí el Danilo Medina usted se le olvidó decir también que él dijo cuando perdieron las elecciones Danilo Medina dijo claramente nosotros perdimos las elecciones porque el vecino que vivía al lado de nosotros los PLD se dio cuenta que en una familia habían cinco y seis personas nombradas y el vecino estaba jalando aire ¿sí o no? así mismo fue y por eso el pueblo castigó al PLD como van a castigar al PRN yo no sé si lo van a castigar o no pero a eso yo sé por qué lo castigaron hola bienvenido hermano gracias gracias buenas tardes este país nada más no salva un terremoto si vuelve el PLD un terremoto si el PLD vuelve otro sancenón nada más salva este país un batatero gracias gracias